Música Bienvenidos a tu canal probando al mundo Todo un viaje de sabor Antes de nada te quiero pedir que te suscribas al canal Y si te gusta este video le des like y lo compartas Y hoy, hoy, hoy nos vamos hasta el otro lado del mundo Porque hoy cocinaremos comida del medio oriente Bueno, del medio oriente, de partes de Europa, de partes del norte de África ¿De qué estoy hablando? De falafel Antes que nada te quiero contar un poquitín de la historia Solo en caso de que no tengas ni la remota idea Ni nadie te haya platicado de qué se trata el falafel El falafel es una comida, me imagino que originalmente viene del imperio árabe Y bueno, o del imperio otomán Que se expandió por muchas partes Y esto estuvo por todo el medio oriente Por partes de Europa, por el norte de África Y bueno, pues el falafel se da, muchos países lo hacen de diferentes maneras Pero todos tienen en común que lo principal elemento El principal ingrediente que tiene es el garbanzo El garbanzo, sí Te lo muestro, este garbanzo Que nosotros para poder empezar a hacer nuestra preparación Vamos a poner nuestro garbanzo que está deshidratado De esta forma, deshidratado Y lo vamos a poner en agua Lo vamos a poner en agua a remojar durante toda la noche Sería lo mejor Pero por lo mínimo unas 4 horas para hidratarlo nuevamente ¿Ok? Lo que vamos a necesitar son 2 tazas de garbanzo Este garbanzo está deshidratado Y como les dije antes Lo vamos a llenar de agua Lo vamos a dejar así toda la noche Es lo más recomendable Aunque creo que con unas 4 horas sería suficiente Y bueno, después de toda la noche Nos va a quedar así Es la misma cantidad de garbanzo Simplemente que este ya está hidratado ¿Ok? Vamos a necesitar también una cebolla grande Picada finamente Lo más fino que puedan sería lo mejor ¿Ok? Se ve así picadita en cuadritos Pero bien, lo más chiquitito sería lo mejor Una cebolla completa Vamos a necesitar también cilantro y perejil Cilantro y perejil La misma cantidad, cantidades iguales Yo veo que por aquí tenemos Al de alrededor de una taza de cilantro Y una taza de perejil ya picadito Bien fino también Lo más fino que se pueda Y lo más fino que se pueda Es que tiene una razón Porque como vamos a mezclarlo todo Tenemos que hacer una especie de albóndigas Pues queremos que esté lo más fino que se pueda También vamos a necesitar 6 ajos Picados finamente Y la misma cantidad que nos sale de ajos Vamos a utilizar la de jengibre Y jengibre picado finamente también Vamos a necesitar también 2 cucharadas De comino Comino molido Este es importantísimo Porque es el que le va a dar ese sabor A falafel A medio oriente A aquella área Que nos va a quedar delicioso Este si por favor no me lo omitan Sé que para algunas personas puede sonar fuerte Que sean 2 cucharadas de comino molido Pero en realidad es lo que se necesita Y va a quedar delicioso También vamos a necesitar Una cucharada de polvo para hornear No importa la marca Y un poco de sal Pues bien Lo primero que vamos a hacer Para nuestra preparación es Le vamos a retirar todo el agua A nuestros garbanzos Y luego de ahí Los vamos a llevar a moler En nuestra licuadora Esto claro Con el menor líquido que puedan Si se puede Con cero agua Con nada de agua Por favor Ahorita los voy a moler Y les muestro como debe de quedar la textura Ok Les muestro ya como tenemos nuestro garbanzo molido En la licuadora Les quería mostrar la textura Vean ustedes Vean como lo trituramos Tiene que estar perfectamente molido Y tiene que ser lo más seco que se pueda Lo ven Porque al haber sido hidratado toda la noche Por toda la noche estar en agua Este garbanzo Pues está muy húmedo Tomó mucha humedad Tiene mucha agua Entonces no necesita nada Lo más seco Si no le ponen Nada de líquido Cuando ustedes lo mueven En la licuadora Sería lo mejor Lo mejor Porque cuando hagamos Toda nuestra mezcla Para poder hacer Nuestros falafel Nos va a ser mucho más fácil Manejarlo Sin tanto líquido Ok Bueno ya que tenemos Nuestras dos tazas Y otra cosa que les quería comentar De rapidito Estos garbanzos Solo son dos tazas De garbanzos deshidratados Me imagino que no llegó Ni al medio kilogramo Ni al medio kilogramo De garbanzo Entonces Es una receta Super super rendidora Era lo que quería decirles a ustedes Solo son dos tazas de garbanzos Y es una cantidad Bastante considerable Ok Ahí cuando tenemos eso Vamos a añadir Nuestra cebolla La cebolla La cebolla entera Que teníamos que Bueno perdón Una cebolla completa Que está toda picada Finamente La añadimos Vamos a añadir también Nuestro cilantro Y nuestro perejil Una taza de cada uno Que ya fue picado Finamente también Déjenme retirar esto Un poquito Vamos a añadir también Nuestro ajo Y nuestro jengibre Vámonos Como va Ahí también le vamos a poner Cuando tenemos todo esto Le vamos a poner también La cucharadita de De polvo para hornear Y aquí El ingrediente estrella El que no puede faltar El que le va a dar todo ese sabor El que nos va a definir Que es una comida del medio oriente Y que tiene ese sabor característico Y muy muy delicioso Del parafel Las dos cucharadotas De comino Vámonos para adentro Todo eso Y aquí es donde viene La sal Yo voy a empezar Con una cucharada de sal De sal molida Así mejor con una Y como hacer una receta vegetal Pues no va a haber problema La vamos a poder probar nosotros Y mire como va así Si le falta un poco de sal Le ponemos más Esto es lo que vamos a ir haciendo Vamos a hacer una mezcla Vamos a revolver muy bien Vamos a revolver Y vamos a apretar fuerte Nuestra mezcla Para sacarle el líquido Al garbanzo Que fue hidratado Al hacer esto Lo que vamos a hacer nosotros Es que se va a ir uniendo todo Se va a ir uniendo Se va a ir uniendo Porque lo que vamos a hacer ahorita Es un tipo de albóndigas Pero antes que nada Tenemos que mezclar todo esto Todo esto Que quede bien mezcladito Y ustedes lo agarren Y se vea que se va prensando Miren Bien revueltito Para que el comino La sal Y todos nuestros elementos Pues Queden bien 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 integrados En este momento Era lo que les comentaba Al tenerlo ya todo Todo muy 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 revuelto Lo que vamos a hacer Es probar un poquito Esto lo podemos hacer Nada más para ver el sazón Y la sal Bastante bien de sal Bastante potente De comino Bastante bastante potente Les quería comentar Que igual y si lo hacen Por primera vez Y no les logra dar Esta textura Su masita Porque vean Esto es lo que tratamos De hacer nosotros Esto es lo que tratamos De hacer Una especie de albóndiga Una especie de bolita Y esta la vamos a llevar A freír Por lo tanto Si ustedes no logran Esta textura Solamente les quería comentar Que pueden utilizar Una cucharadita o dos De harina Harina salvaje Sería lo mejor Si tuvieran por algún motivo Harina de garbanzo Pues también la pueden utilizar Pero si no con harina Normal de todo uso Con eso sería perfecto Nada más para poderle dar Esta textura Para poder hacer Que estas bolitas queden Por si acaso Se les complica Bien Ok Bueno ya que vimos Como las vamos a hacer Y tenemos nuestra mezcla Vámonos Directamente Y empatines A freír Nuestros falafel Que van a quedar deliciosos Tenemos nuestra mezcla Preparada Y lista Para preparar Nuestros falafel Vamos a poner En un sartén A calentar aceite Este aceite Tiene que estar Bien, bien, bien Bien, bien Fuertecita La lumbre Y bueno Vamos a empezar A hacer de esta manera Que les había mostrado Allá Vamos a tomar Nuestras bolitas Se los muestro aquí De esta forma Vamos a hacer Nuestras albóndigas De esta forma De este tamaño Ahí, mire Que quede en medio En medio de sus manos De esta manera Y nos van a quedar Muy, muy bien Hechecitas Y así Como va Directo Al sartén Vamos a Vamos a seguir Haciendo esto Es una forma Muy simple Muy simple Usando nuestras dos manos Solo lo aplastamos De esta forma Miren, facilito El tamaño El tamaño depende Yo las he probado En diferentes partes Y el tamaño En realidad Las hacen muy pequeñitas Dependiendo si las van a utilizar En un sándwich Las hacen un poco más pequeñas Que es la forma Como las vamos a Las vamos a probar hoy En un sándwich Y también como si fuera una entrada Entonces las vamos a hacer De un tamaño Digamos regular Como una albóndiga Como un de carne Pero en este Sería una albóndiga deliciosa De garbanzos Y ahí seguimos Ok Yo voy a seguir haciendo esta preparación Y cuando termine Cuando termine con esto Volvemos y se los muestro Como vamos Ya que los tenemos Tenemos nuestros palafel Ahí en medio Del aceitito Hirviendo sabroso Les quería comentar Que el aceite puede ser aceite Aceite vegetal De cualquier tipo Ya sea de maíz De canola De cacahuate De aceite El que se les haga más fácil Conseguir de girasol Simplemente yo no utilizo El aceite de olivo Aunque también lo pudieras Cocinar con el aceite de olivo Pero el aceite de olivo Pues se me figura Que es para más otras preparaciones Yo lo estoy cocinando Con aceite de canola Y pues ahí va Lo que les quería mostrar Es que cuando ya está Cuando ya está Ya tiene un ratito De un lado Y nada más le damos la vuelta Y esto no se desbarata No se deshace Desde que lo pones En el sartén Inmediatamente agarra su forma Y ya no la pierde Mire Aquí va otro Vamos a tratar que quede Un cafecito doradito Muy rico Y cuando los tengamos así Pues van a estar listos En realidad esto En un restaurante por ejemplo Pues lo hacen con Fritura profunda Tienen una freidora Grande llena de aceite Y pues entran Los dejan caer ahí Pero nosotros Lo estamos haciendo aquí en casa Van a quedar deliciosos Y bueno Ahí vamos de poco a poco Y volteándolos Miren nomás Miren nomás Como luce esto Y como huele la casa No se imagina Como huele esta casa Y sigo yo pasando Un salido Y eso que todavía no está Muy tardado O sea en realidad Son muy muy rápidas De hacer esta comida En realidad es muy simple Es algo que Que lo hacemos Lo hacemos muy fácil Y de verdad Con ingredientes Súper 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 económicos Ahí mire Cuando va agarrando Ese doradito Ese tostadito Pues ahí ya nos está Indicando que Que quiere que se lo coman Nada más quería mostrar A nosotros En realidad Para que se den una idea Porque como Como recuerdan El garbanzo Solamente lo hidratamos Y lo dejamos remojando No fue cocinado antes No Solamente fue hidratado Durante toda la noche Por lo tanto Ahorita le estamos dando Esa cocción Esa fritura rica Que le llegue hasta adentro Y que nos lo deje Bien 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 rico Miren nada más Cuando ya estén así Como Como Por este estilo Por este cafecito Por este doradito Que le vamos a ver aquí Miren esta Se los voy a mostrar Ya arriba Para que lo vean Cuando ya se encuentre Como ahí Esto ya está Esto ya está gritando Cómeme De aquí soy De aquí soy Ahí está Nuestra primer falafel Vean nomás No se sienten orgullosos Deliciosos Ven que los garbanzos No están completamente molidos Y no hace falta Esto le va a dar Una textura Y un Así un crujientito Que De mi se acuerda Sino eh Pruébele Pruébele Vamos a sacar Esto Poner más Y ahí estamos Ok Siempre cuando hago comida De Medio Oriente Y es comida así Que la podemos disfrutar En un tipo sandwich O en un tipo wrap Ya sea Shawarma Falafels O kebabs Pero que lo vamos a utilizar En un sandwich Yo hago este encurtido Y no quería dejarlo De hacer para mostrárselo Porque el día de hoy Nos vamos a comer El falafel Nos lo vamos a comer En un sandwichito rico Así en pita En pan pita Bien 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 rico Y también se los voy a mostrar Como si fuera una entrada Como si fuera un Pues una entrada Que sirva para los compas Para los cuates Cuando lleguen A ver un partido O lo que sea ¿Está bien? Pues miren Para el encurtido Que vamos a hacer Vamos a ocupar Una media cebolla Porque no vamos a utilizar tanto Depende de ustedes También les quería decir Que si ustedes van a hacer Mucha cantidad Tienen muchos invitados Es una familia grande O de plano Los prueban y les encantan Pues entonces lo que tienen que hacer Es doblar cantidades Hacer mucha mucha más cantidad Porque en realidad Yo hago estas porciones Porque es suficiente Para las personas aquí en casa Pero ustedes pues ya depende De cuántas personas van a comer Esta cebollita La vamos a picar en julianas No tan delgadas No tan gruesas Así normalita Porque le vamos a Le vamos a hacer Una especie de encurtido No exactamente Va a ser un encurtido Completamente Pero así Sí, sí Le vamos a poner ahí Esta verdurita Con un poquito de ácido de limón Y va a quedar delicioso Cuando hagamos nuestros semis Miren este también Un jitomatito Tomate Tomate roma Como ustedes lo conozcan Vamos a hacer una especie de juliana Un poquito más amplia Porque si lo hacemos muy delgado Este Se nos va a desbaratar completamente ¿No? Vámonos adentro Ahora sí El ingrediente El ingrediente que nos va a ayudar aquí Le vamos a poner El ácido del limoncito Este me vino con semilla Pero bueno Vamos a retirarlas un poquito Yo creo que con eso tenemos Porque estos son limonzotes Miren nomás Vamos a ponérselo todo Todo el jugo Vamos a retirar un poquito esto Miren aquí Aquí seguimos ya con nuestra preparación Y también le vamos a poner este encurtido ¿Qué le dije? Miren nomás Un buen puñito de orégano Muchas personas le pueden poner perejil O le pueden poner menta Le pueden poner albahaca A mí lo particular me gusta con el orégano Y así es como lo vamos a hacer Y nada más a esto ¿Qué tal? Una salecita A este encurtidito A esta cebollita curtida Esto va a ser nomás Para acompañar nuestro Nuestro sandwich De falafel que vamos a hacer Miren Ahí lo dejamos Mientras seguimos haciendo nuestra preparación Pues bien Ya hemos terminado con nuestros falafel Ya están listos Deliciosos Y miren Aquí se los estoy presentando Como si los fuéramos a utilizar Como una entrada Vean nomás Vean nomás Vean nomás Vean nomás Eso Amor Los vamos a poner ahí Como para una entrada Cuando vengan los invitados O cuando usted quiera sorprender A quien usted quiera Vean nomás Vean nomás El tostadito El doradito Veanle 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 Uy no se imaginan Como están No 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 se imaginan ¿Qué es esto? A ver Nada más y nada menos Que una salsa tzatziki Y que le dije Pues miren Aquí en el canal Tenemos esa receta Si ustedes quieren acompañarlos Como una entrada Con esta salsa tzatziki Deliciosa Aquí busque las recetas Ahí facilísima Rapidísima Vean nomás Vean nomás Así Así es como lo presentaría Como una entrada Vamos a hacer un sandwich De falafel Un sandwich de falafel ¿Y qué? ¿Con qué? A ver Con un pan pita Vean nomás Vean nomás Que pan Vean nomás Vean nomás Que pan delicioso Y que le dije Hecho aquí Aquí también tengo Esa receta Del pan pita Para hacer nuestro 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 Sandwich de falafel Sandwich de shawarma O simplemente Para comer comida hindú Comida de cualquier parte Que utilicen el pan pita Aquí también tenemos La receta Y bueno Pues como va Que le dije Mire Vean nomás Vean nomás Vean nomás Hasta crujientito Está Vean nomás Vean nomás Como queda esto Queda delicioso Delicioso Mire Ahí va Póngale Órale Que le dije Vean Crujientito Pase y pase Saliva yo Mire 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 Pero delicioso ¿Se acuerda De la verdurita Del encurtido Que le dije Vean nomás Vean nomás Vamos Vamos a ponerle Jitomatito Vamos a ponerle Cebollita Ahí mire Vamos Que al cabo es aquí Para Aquí Otro jitomate Vamos pues Ya le digo Hombre Eso huele Huele Y sabe Mire ¿Se acuerda De la salsita Tzatziki? Vean nomás Pase y pase Saliva yo Y eso que todavía No es La hora Chinguenuenchona Eh Y bueno Ya si ustedes Quieren darle Un toquecito Extra Un toquecito Extra Pues miren Un poquito De salsita De ajito Picosa Poner por aquí Un lado Y vean nomás Ya le quedó Este sandwich Este sandwich Deliciosísimo Vean nomás Bueno pues creen Que creen Ya se llegó La hora Chinguenuenchona Y cuál es esa hora Pues la hora De probar La hora De afilar El diente Vean nomás Vean nomás Lo que nos vamos A recetar Veanle Veanle nomás Ay Papel Vean nomás Miren Se lo quiero mostrar Aquí tenemos Nuestro palafel Delicioso De verdad Vean nomás Crujientito Crujientito Hasta echando Humito Todavía Y que Pues Vámonos Y aquí Como si fuera Entrada Con la salsa Así que Vean nomás Vean nomás Delicioso Delicioso Como entrada Delicioso Y le da un sabor La salsa Satsuki Le da un sabor Ahí A todo Todo esto Todo esto Del medio oriente De verdad Y vean nomás Que nos hace falta Vean nomás Vean nomás Este semichito Se lo presento Con pan pita Con todos los sabores De allá Con la verdurita Encurtida Vean nomás Nos vamos A sacrificar Nos vamos A sacrificar A ver Vamos 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 No más Ahí Ups Sin palabras Delicioso De verdad De verdad Se los recomiendo Trátenlo Y vámonos Y vámonos Y vámonos